Hola, soy Kate del Castillo y te invito a ver este avance exclusivo del regreso de la Reina del Sur. Un helicóptero espera a Teresa Mendoza en el edificio federal. Momentos dentro, estoy aquí cuando Teresa Mendoza deja el edificio. Bienvenidos a este canal. El día de hoy me place poder informarles que tenemos las exclusivas sobre la telenovela La Reina del Sur. Esta comunidad, fan de La Reina del Sur, como siempre, innovando con cada avance. Gracias por estar aquí, lo aprecio bastante. Si eres nuevo, te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de todos los detalles. Si gustas, puedes comentar aquí debajo si deseas estar en nuestro grupo de WhatsApp. Te entramos, verás todos los avances y todos los capítulos, así que arranca para allá. Como bien sabemos, La Reina del Sur 3, el capítulo número 1, ha sido un gran éxito. Si aún no lo has visto, te invito a que estés en este canal para que estés pensando de todo lo que va a ir aconteciendo. La Reina del Sur 3 contará con 60 capítulos, los cuales lo estaremos viendo más adelante y serán todo un éxito. La Reina del Sur, temporada 3, capítulo número 2. ¿Qué estará pasando? Lo que veremos es que Teresa Mendoza, luego de casi morir por las mismas autoridades americanas, Pepe Rapazote, que es Pablo, Oleya Sico y Jonathan, la fueron a recoger a la ambulancia rápidamente para evitar que ella muera. Aquí vamos a ver a una Teresa Mendoza bastante débil como nunca. Ella ha sucedido un montón de cosas. Con la vida de ella han pasado un montón de circunstancias y situaciones. Gracias a estos tres hombres por salvarle la vida a nuestra mexicana, aún le queda mucho por batallar. Luego de ahí la van a llevar a un escondite. Y luego de este escondite la van a hacer una mujer dura. Van a hacer que ella se recupere para pasar un túnel bastante largo que conecta a los Estados Unidos con México. Epifanio Vargas, para todo esto, va a escuchar las noticias donde dicen que Teresa Mendoza ha salido de prisión. Sofía, cuando se entere de esto, se va a acelerar. Es decir, se va a emocionar mucho, pero a la vez se va a preocupar. Comenzará a llamar a sus hermanas para contarle lo que está pasando. Y todo el mundo comienza a señalarla como la hija de Teresa Mendoza de mala manera. Ella salió del país para poder dejar de estudiar y no pedir perdón al chico con el que peleó. ¿Pero qué seguirá aconteciendo? Veremos cómo Epifanio Vargas se dio cuenta de que Teresa Mendoza ya había salido de los Estados Unidos y fue la mejor escapatoria para él. Él lo que quería era que Teresa Mendoza salga de los Estados Unidos para que lo ayudara a él a cometer un gran delito, que es acabar y demantelar a toda la federal y a toda la DEA, para que de esta manera ni siquiera se den cuenta de todo lo que él ha hecho en estos años. Lo quieren destituir del poder, lo quieren sacar del poder, él mismo lo dice. ¿Será que Teresa Mendoza le dará un golpe de estado al gobierno de Epifanio Vargas? No es un hombre correcto, no es un hombre que va por la ley, pero mientras tanto ella seguirá buscando las maneras de poder asociarse a Epifanio para que Epifanio crea en ella, ella poder asafarse de todos los tratos que ha hecho con este hombre. La libertad de Epifanio Vargas está a la vuelta de la esquina al igual que la de Teresa Mendoza. Todos los federales americanos están detrás de ella, la CIA está detrás de ella y todos los investigadores privados de los Estados Unidos. Se verán unas grandes monitoraciones donde verán que Teresa Mendoza ha escapado. Ahora bien, las maneras y las circunstancias en las cuales ella ha escapado ha sido bastante extraña. El cuerpo de bomberos que se va a presentar en el gran fuego que Pablo y Olet van al mar se dará de cuenta que la que falta es ella y van a buscarla por todas las cámaras de seguridad donde verán este incidente y donde verán a los hombres de Teresa Mendoza detrás de ella para rescatarla. Después de esta grave pelea, vamos a ver cómo la mexicana logra sobrevivir a todos los acontecimientos que vienen. Ojalá que en el tercer capítulo ella se encuentre más fuerte, más firme para viajar a Bolivia donde ella hará todo lo posible por recuperar la confianza de su hija, la cual se encuentra bastante triste luego de la pérdida de Teresa Mendoza que se ha ido por largo tiempo. Ojalá que todos ustedes puedan ver todos los avances y comunicarse conmigo. Aquí debajo les estaré dejando el link de WhatsApp. Si desean estar en nuestros grupos, nos pueden escribir también. Suscríbete para más avances y videos de este canal. Y nos vemos en otro avance. Gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.